El Salón del Caballo vuelve a Expo Vicamán. Una buena noticia para el sector ecuestre, ya que en los últimos cuatro años no han tenido presencia en esta feria. Los caballos, y lo hemos hecho fundamentalmente por un motivo. En este tipo de ferias haya presencia de ciudadanos que no están vinculados con el sector agrario, es necesario que haya atractivos genéricos o generales que sirvan para todos. Y yo creo que los caballos lo son. La reducción del espacio ferial y de presupuesto hizo que los caballos dejaran de visitar esta feria. Pero este año vuelven con importantes actividades. Vamos a hacer un concurso nacional B de doma vaquera. Esto es una doma muy nuestra, nacida en el tratamiento con el toro bravo. Y hay actualmente 15 o 16 binomios de primer orden apuntado. Y luego vamos a hacer un concurso territorial de doma clásica que está de alguna manera pensado para jinetes noveles y para jinetes que son de nuestra geografía. El consejero de Agricultura también ha puesto en valor los productos castellano-manchegos. Para apostar por ellos, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dedicado un stand a productos de la tierra catalogados como gran selección. Y quiero hacer una mención expresa a esta cuestión porque creo que es muy importante que nos concienciemos entre todos de la necesidad de apoyar de manera genérica, y así va a ser la política del Gobierno regional en esta materia, a aquellas figuras de calidad, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, producción ecológica, que insisto, son las que mejor nos representan. Pues hay desde berenjenas de almagro, minos de diferentes denominaciones de aquí de Castilla-La Mancha, queso manchego, jamón serrano, tenemos también el melón de La Mancha, en fin, hay un sinfín de productos. Con esta edición, Expo Vicaman cumple 36 años, en la que 59 expositores se reparten a lo largo de 8.500 metros cuadrados, de los que 3.000 están destinados a exposiciones y concursos.